...cantidad de pulsos. El tren va a parar en esta estación. Me están disparando. ¡Primera sangre! No, espera. Esa era mi voz de miedo de Halloween. A ver con la de Santa. ¡Primera sangre! ¡Granada, lampada! ¡Llampado, granada! ¡Llampado, termina! ¡Llampado! Al menos hay otro pelotón más en el tronco. ¡Unos paparotes me están disparando! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Un pardillo! ¡Y lo tenemos encima! ¡Lo veo todo clave de ti! ¡Curándome! ¡Un pardillo! ¡Y alguien ha ido! ¡Esto casi ha terminado! ¡Un pardillo! ¡Y lo tenemos encima! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Recargando! ¡No han capturado el tren! ¡Pero son los únicos que quieren colocar una baldea! ¡Tengo que también vale! ¡Cención, mi queridísima gente! ¡Vente con el magnate! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ahora las leyendas reaparecerán con equipo completo. ¡Suscríbete! 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 ¡Añadiendo otra trampa de gas! Trampa de gas desplegada ¡Desplegando una variable! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Granada de Jermita lanzada! ¡Lanzando Granada de Jermita! ¡Granada de Jermita! ¡Lanzando Granada de Jermita! ¡Tenemos campeón indiscutible! ¡Pásate para el brindis de la victoria en mi superelegante bar! ¡Ah! Y sí, tráete una jarra. Andamos cortos de retretes.